Flavia estudió en los Hermanos Maristas y en el Instituto Católico de París. Al volver a Barcelona, estudió teología y fue ordenado sacerdote. Ejerció el sacerdocio en parroquias de Badalona y Santa Coloma de Gramanet hasta que en 1982 colgó los hábitos. Inició entonces un periplo que le llevó a trabajar en diferentes actividades. Desde empresario de salas y bares nocturnos a representante artístico de Gato Pérez, la orquesta Platería y el actor Pepe Rubianes, con quien trabó una íntima amistad que marcó su futuro como actor y atradío entre sus amigos, con quienes compartió desde joven sus andanzas. Además de Rubianes se encontraban el actor y cantautor Jaume Sisa, el escritor Sergui Pamies, él también sacerdote, Manel Pusa o el actor y director teatral, Joan Lluís Bosso. Llegó al mundo de la interpretación en 1996, cuando reprochó a Rubianes que su trabajo como humorista no tenía mérito alguno y que cualquiera podía hacerlo, a lo que Rubianes le replicó, entre carcajadas, que se subiera a un escenario y lo demostrase. Flavia se tomó muy en serio el reto y, al año siguiente, en una sala barcelonesa presentó su primer monólogo, Epístoles, de Carles Flavia, una mirada, cínica, sarcástica, irónica y profundamente inteligente, sobre su propia vida, con el que construyó un personaje, deslenguado, descreído, hiperbólico y aparentemente enfadado con el mundo pero de una vitalidad desbordante, del que se sirvió a lo largo de su carrera en otros monólogos como Prensamiento, el estado del malestar o el Evangelio según Flavia. Rafael Tapsunet lo calificó como, maestro de la irreverencia anclada en una profunda comprensión del alma humana, intervino en programas de televisión como Crónicas Marcianas, con Xavier Sarda, y el Club de la Comedia, también en las series de televisión española, Laura y el El Ministerio del Tiempo, en TV3 Cataluña en la memoria de Els Cargols, mayoría absoluta y pop rapidi en Barcelona Televisió, BTV, presentó los programas de entrevistas Caníbal y Yo Que Sé, y el programa de monólogos Cualsevol Nitpots Sortir Sol, título de una canción de Sisa, en la radio, destacó en el programa de Manel Fuentes, Problemes Domestics, también actuó en teatro en obras como Cinco Hombres, como en Piz Mostra de Max Marieges, en el cine trabajó en películas y cortometrajes con varios directores como Francesc Bellesmunt, Lisistrata, 2002, o Ramón de España, Haz conmigo lo que quieras, 2003, Finalmente, fue autor de dos libros, Rubianes, Payaso, Conversaciones a Platea Vacía, 1996, y La de Dios es Cristo, Monólogos come curas y otras incontinencias verbales, 2006, falleció en Barcelona como consecuencia de un cáncer acompañado de su pareja y amigos, entre los que se encontraban Joan Manuel Serrat, Sisa, Rafael Moyle, Joan Lluís Boso o Anna Rosa Cisqueya, entre otros. ¡Gracias!